¿Por qué vienes vestida el día de hoy así? Pues mira, ayer no tuve resultados como madre buscadora y yo me di cuenta que el presidente de la madre buscadora nos atiende, pero atiende atiende beisbolistas, entonces el día de hoy vengo vestida de beisbolista para ver si así tengo resultados y él me puede atender y poder recibir esta pala que yo se la quiero entregar personalmente a él, yo se la voy a dejar en ningún lugar si no se la entrego a él, no se la voy a entregar a nadie ¿Esperas que se haya recibido el día de hoy? Pues por lo menos lo voy a intentar dicen que el que no arriesga no gana, pues aquí estamos arriesgando todo por a ver que logramos Gracias ¿Y por qué vienes vestida? Sean bienvenidos a esta transmisión hoy 19 de marzo del 2024 Madre buscadora termina siendo un fraude y pues todos en redes dicen que se vendió a Xochitl Galvez redes la atunden por sacar raja político como ustedes acaban de escuchar pues lo único que quiere para entrar a hablar con el presidente es entregarle la pala o sea, nada más su capricho de querer mofarse del presidente y todavía se queja porque no la reciben ¿Para qué? Para entregar una pala y que se la quiere entregar en sus manos etcétera, etcétera Todo esto es show y raja política Ahorita vamos a mostrar este video completo para todos ustedes Así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar Madre buscadora termina siendo un fraude porque redes dicen que se vendió a Xochitl Galvez y muestran fotos de ella pues muy bien animada con Xochitl redes la atunden por sacar raja política y como es costumbre el propio López Dóriga la saca en su noticiero diciendo por segundo día Cecilia Patricia protesta al exterior del Palacio Nacional me di cuenta que el presidente a las madres buscadoras no nos atiende pero atiende a beisbolistas ¿Qué es esta manera de hablar? No nos atiende pero atiende a beisbolistas entonces me he visto de beisbolista al puro estilo de Xochitl Galvez que le gusta hacer show mediáticos que es lo que está haciendo hace lo mismo esta mujer que al principio se creía que era por una causa o un movimiento como lo fue el movimiento de los 43 y que hoy también parecer el movimiento de los 43 se ha tornado violento y todo por raja política entonces vengo vestida de beisbolista dice Cecilia Patricia y ustedes lo escucharon en un principio ¿Pero qué es lo único que quiere hacer? ella dice que entregarle la pala o sea no quiere dialogar con el presidente muy diferente a que fuera a la mañanera señor presidente por favor deme la oportunidad de hablar para que lleguemos a un acuerdo con las madres buscadoras no solo quiere burlarse del presidente Andrés Manuel López Obrador entonces el presidente no se va a prestar a unos juegos donde pues ya se ve que todo esto es golpeteo político porque al final de cuentas si quiere entregar una pala pues que la entregue y se vaya eso es lo que debe hacer tira el día de hoy así pues mira pues ayer no tuve resultados como madre buscadora y yo me di cuenta que el presidente de la madre buscadora nos atiende pero atiende atiende beisbolistas entonces pues el día de hoy vengo vestida de beisbolista para ver si así tengo resultados y él me puede atender y poder recibir esa pala que yo se la quiero entregar personalmente a él no se la voy a dejar en ningún lugar si no se la entregó a él no se la voy a entregar a nadie espero es que se haya recibido el día de hoy si no le entrego la pala a él pues no se la entrego a nadie para que quiere entregar la pala nadie lo sabe y esto saca en sus redes sociales si como buscadora no como beisbolista me va a recibir López Obrador le vengo a entregar la pala con la que busco encontrado con la que busco a mis hijos ha encontrado a muchos no se atrenchera en estos muros sienta poquito el dolor de México desaparecido le urge saber lo que pasa aquí afuera como si el presidente no supiera lo que pasa y que todo esto es parte del golpeteo ante todo esto pues en redes sociales se le fueron encima ya que miren esto y esto es lo que dicen en redes sociales un tal Jafe Whipper dice no tienes credibilidad eres una porra más del PRIAN y como no pues miren ustedes estas imágenes donde al parecer si platica con Xochitl si Xochitl ya le dijo que la va a ayudar si Xochitl ya dijo que la va a ayudar pues que se vaya con Xochitl que se vaya con Xochitl y muchos dirán pero es que el presidente es su responsabilidad no no es su responsabilidad el presidente recibir una pala el presidente está haciendo su trabajo y tiene un equipo que se encarga de todo esto presidente no tiene por qué recibir una pala que se la entrega a Xochitl que es la que le gustan los shows la que le gusta el relajo la que le gusta el escándalo a ella que le entrega una pala no al presidente que está gobernando a nuestro país pero véanla así muy llevaditas aquí muy buena onda con la Xochitl pues lógicamente ya la entrenaron para hacer una porra más del PRIAN la verdad que lástima y lo digo porque en el 2015 pues desapareció su hijo esta mujer y se volvió la líder ahora sí que fundadora de las Madres Buscadoras pero vean qué bajo ha caído porque al parecer ya se le olvidó por qué empezó a ser activista en este movimiento de las Madres Buscadoras y ahora todo es sacar raja político ante estas imágenes pues en redes sociales se le han ido directamente a esta mujer y le han dicho pues ya ridícula ya te volviste una porra más del PRIAN y sí miren porque en cada evento de Xochitl sale qué raro que sale en cada evento donde va Xochitl y al final termina golpeteando este gobierno lo mismo que hace Xochitl lo mismo que hace el PRIAN pues ya se volvió una porrista más del PRIAN como dicen acá Emil Sosa la volvieron una botarga caray qué falta de respeto para todas las víctimas me pregunto qué diría su hijo y si lamentable qué diría su hijo si viviera y viera en qué se ha convertido pues ese movimiento no en el cual nació pues de la desesperación de perder a un hijo y que hoy se convierte todo en golpeteo político al igual que el movimiento de los 43 que gracias a los abogados ha vuelto un golpeteo político que está utilizando el PRIAN como bien dicen acá qué triste que la lucha de esta señora ella misma la haya contaminado sus hijos desaparecieron en el sexenio de Peña pero le echa la culpa al presidente y no conforme con eso se une a aquellos que lo desaparecieron no manche la memoria de sus hijos señora no se lo merecen y sí porque pues se ha dedicado a golpetear al presidente ahí está vine a entregarle la pala con la que busco a mis hijos que se le entregue a Peña porque no se le entregó a Peña o porque no se le entrega a Xochitl Galvez si es tan amiga de Xochitl que se le entregue a Xochitl Galvez la verdad que es lamentable ver a que se han prestado estos personajes utilizando movimientos reales para convertirlos en golpeteos políticos y luego de todo esto la propia Claudia Sheinbaum después de la protesta de esta mujer en Palacio Nacional Claudia Sheinbaum afirmó que es mejor hacer propuestas que estar criticando pero señaló que atenderá las causas y buscará disminuir el delito de desaparición sin este uso que algunos le quieren dar y es que cuando dice sin este uso que algunos le quieren dar pues Claudia Sheinbaum se refiere pues a la raja política que quieren sacar de todo esto es lo de las madres buscadoras y yo decir hace un rato no este ahí en la encuesta del reforma sale que es mejor hacer propuestas que criticar y yo creo que hacia allá hay que avanzar y por eso hay que seguir disminuir hay que atender las causas hay que disminuir el delito de desaparición y hay que atender a las víctimas esa es la manera en que lo hicimos en la ciudad de México sin esta sin este uso que después que algunos le quieren dar que es sacar raja política pues madre buscadora termina siendo un fraude que se vende a Xochitl Galvez y al PRIAMP para sacar raja política y seguir golpeteando al presidente Andrés Manuel López Obrador redes la atunden por esto y pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo si les gustó esta información pues no se vayan sin antes darle like a este video y de igual manera los invitamos a que nos sigan apoyando en el canal y los invitamos a los canales alternativos informa 24 juntos hacemos historia y juntos damos voz al pueblo zona noticias y Ed y Charlie gracias a todos ustedes que nos acompañaron a los moderadores y moderadoras y a los que posteriormente pues vean esta repetición suscríbanse a los canales compartan los videos y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima